...pides y yo todo te entrego. No, yo... Tengo que hablar con él. Ay, pero no puedo. No te preocupes, Carter. Yo me voy a encargar de limpiar tu imagen. Vanessa. ¿Y? ¿Qué le decías? Nada. O sea, igual dándole fuerza. Es que... Me da como penita, Carter. ¿Nada más? No, nada más. ¿Vamos a invitar a los nerds? Sí, anda al tiro. Yo ya voy. Bye, bye. Vale. No, 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 no puede ser. Vanessa es mi prima. Es la única que está conmigo y es la que puedo confiar. Ojalá nunca me olvides. Siempre me beses. Eso. Ojalá nunca me olvides. Siempre me beses. ¡Ay! Me asustaste, Patrick. Sorry. Sí, no, no importa. No importa porque... porque hoy día ando muy contento y no me enojo con nada. ¿Por qué te pasó? Porque estoy pololeando con Amelia. ¿Qué? Sí, estoy pololeando con Amelia. ¿Qué? ¿Acaso no te gusta la noticia? Lo último que intentaré. Por tu amor. Y estaré a tu lado. Para cuidarte y amarte por siempre. No, o sea, hoy que poco contento, Jerry. Te felicito. Lo que pasa es que... no sé, no me imaginaba a Amelia pololeando nomás. Solamente eso. Lo esperaba hace años. Y nunca te rendiste. Nunca. Siempre te la jugaste, Jerry. Así es como se deben hacer las cosas. Te felicito. Jerry. Jerry. ¿Supiste lo de la fiesta de Sofía? Por favor, tienes que invitarnos. Porque... porque tú eres nuestra infiltrada y además que, aunque la odiemos... Nos morimos de ganas de ir. Es la oportunidad perfecta para conseguir información privilegiada sobre las divas y destruirlas. ¡Carrie! Sí. Qué bueno que te encuentres. Quiero que juntas celebremos que olvide a Carta. Gracias, Sofía. O sea, obvio que iré. Ah, pero también creo que... que debería invitar a mis amigos. Está bien. Pero solo lo haré porque si Carta se entera que invita a las nerds, se va a volver loco. Ya, pues, bacán. Igual, gracias. De nada, linda. Ya. ¿Deberíamos invitar a Amelia? No. Amelia tiene que estudiar, así que no se preocupen por ella. Ay, qué bueno. Porque está bien invitar a los GCC, pero a alguien como Amelia... no me muero. Bueno, yo me voy a hacer la manicure porque tengo que estar perfecta. Conmigo, ¿viste a la compañera nueva? Esa que... como ruedecita la... la linda. La... oye. Nadie me pesca. Para Jerry ni para Luis existo. Linda. Linda, por fin te encuentro. Toma, esto es para ti. Lo que pasa es que Sofía, que es la que está ahí en la foto, va a hacer una fiesta en su casa. Y... quiero que vayas conmigo. ¿En serio? ¿Juntos? Sí, en serio. Tú eres mi mejor amiga, así que... ¡Córtala con decirme así! Ay, perdón. No ha sido mi mejor día, ¿ya? Pero, en todo caso, no quiero ir a tu fiesta. No. No, no, linda. Vamos, acompáñame. Vamos, así aprovechas de subir el ánimo. Y van a haber cosas ricas para comer, para tomar. Sí, va a estar entretenido. Y así aprovechas de... de ayudarme con Serena también. No, linda. Preciosa, hermosa. Yo no podría ir sin ti. Por favor. Ya, ok. Pero, solo un rato ya. Linda, te adoro. Ya, nos vemos más rato. Chao. Oye, esa niña nueva, la tan linda, es muy linda, ¿no? Sabes que yo estaba pensando en que fuera mi próxima Daisy. Lo voy a decidir en la fiesta. ¿Sí? Yo voy con Pía. Oye, ¿qué le gusta más a las mujeres? ¿Las flores o los chocolates? Las joyas, por pato. Obvio. En todo caso, la fiesta va a estar sólida. ¿O no? Sí, va a estar muy buena. Ay, ¿saben qué? ¿Por qué no se dejan de hablar de esa fiesta estúpida? Va a estar más fome. ¿Quién me acaba de ir a tirar de invitar a una casa? A ver, para, para, para. Yo no necesito invitación. Yo sí quiero hoy, ¿cachai? Aparte que yo te aseguro que Sofía está haciendo todo esto para demostrarme que me quiere. Yo lo tengo decidido, loco. Yo a esa fiesta no voy. No sé, ¿ah? Yo creo que si no te invitaron fue por algo. No creo que te quieran mucho, compadre. Pucha, amigo. Parece que es verdad. Hoy día vi tu Facebook y teníais 500 amigos menos. ¿500? Es que igual es heavy el tema de la infidelidad, porque debe estar todo el mundo apoyando a Sofía y... Pero yo estoy contigo siempre. Hola, chicos. Carter, ¿te puedes sacar una foto conmigo? Es que la quiero poner de perfil de Facebook. Pero por ahora es un puesto. Ay, perdón. Ay, gracias te pasaste, ¿eh? De nada. No puede ser. Acabas de terminar con Sofía y ya te están joteando las minas. Eres un insensible, Carter. ¿Viste que funcionó? Le dije a todas las minas del colegio que eras un insoportable. Pero que en tus tiempos libres tocabas guitarra y pintabas en acrílico. Típico rollo del hombre rudo, pero sensible. Como Patrick, por ejemplo. Ni se te ocurra volver a compararme con ese imbécil. Carter, concéntrate en las ideas. Mira, ya le dije a la Sofía que te estaban joteando las minas. Y la afectó. Aunque ella diga que no. Así que ahora andas a fiesta y da el toque final. Y de paso, me pagas este favorcito. Está loca esta mina, pero igual la sabe hacer. Chicos, cambié de opinión. Voy a la fiesta. Tengo que ver si me queda bueno el traje y baño. Lo tengo como de los 10 años. ¡Ay, qué fastidio! Por culpa de la Carrie, esa la fiesta va a estar un mal pasadita nerviosa. No traten mal a Carrie, ¿ok? Es una orden. Ahora, lo único importante es que Carter se sienta mal. Y para eso, Carrie lo tiene que tratar pésimo. Carrie y todas ustedes. Vamos. Chicas, ¿sería bueno ir a la fiesta de Sofía? Es que con el comentario que hizo de Amelia y las GCC, me dio miedo. Quizá no quieran para grabar la secuela del comercial de Evitatín. No, porque esta vez no vamos a ser presa fácil, Pepita. No, no vamos a llevar un trofeo. ¿Quién es? La alarma. La alarma. Eh, chicos. ¿Ustedes alguna vez han pensado en que alguien que nunca le ha gustado les puede llegar a gustar? ¿Qué? Pero si eso suena más raro que un pulpo elongando. No, no, no. ¿Qué pasa? Que a ti te gusta alguien más además de Patrick. No, no. Es solo una pregunta. Es que a veces uno tiene amigos y... ¿Son amigos? Por ejemplo, a mí, Lewis o Jerry, nunca me podrían gustar guácala. Obvio que no. ¿No? No. Obvio que no. Si son amigos y a nosotros nunca nos han gustado. Es solo amistad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Estás perdida? ¿Necesita que te dé algún tour por el colegio? No. Solamente era que no quería ir a clases. Ah, ¿y a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta, no? Ah, supongo. Sí, sí. Yo creo que debería ir. Obvio, va a estar súper buena. Además, como turista linda, obvio que va a encajar al tiro con las divas. No, en realidad no debería serte amiga de las divas, ¿sabí? Y menos de la Daisy, ¿ya? ¿La Daisy? Sí, la Daisy. ¿La Daisy es tu polola? Más o menos. O sea, es que en realidad como que por ahora no. De hecho, podríamos llegar justo a la fiesta. ¿Lleguemos juntos? ¿Te tinca? No. No, lo siento, pero yo ya tengo acompañante. Ah, mucho. Espérate. ¿Qué anda? ¿Tú? ¿Voy con Lewis? Sí. Él es mi amigo. Bueno, nos vemos en la fiesta. Chao. ¿Cómo puedo creer que voy con Lewis? Esta mina es muy rara. Uy, pero está rica. ¡Glitter all over the room! Pink flamingos in the park. La Fiesta. ¡Voy con Lewis! La Fiesta. Vida eléctrica. ¡Voy con Lewis! Y la Fiesta. La Fiesta. La Fiesta. O sea, me quiere decir que Jerry cree que tú y... O sea, Amelia y él están pololeando. Yo sabía que estaba ahí hablando de su clase. Yo sabía. ¿Te das cuenta ahora por qué no puedo ir como Amelia a la fiesta? ¿Qué hago? Bueno, decirle que no pasa nada. Pobre sillito. Le vaya a romper el corazón. Igual haría súper linda pareja. Sí, ¿verdad? Obvio que no, pues chiste. O sea, Amelia. Jerry y tú son como hermanos. Y además a ti te gusta Patrick. Sí, me gusta Patrick, pero no creo que vaya. Él todavía no me perdona. No me mire así, Coso. Yo a ti ya te perdoné. Y espero que él también haga lo mismo. Sí, cuando te vea con ese bikini, se le va a olvidar todo. ¿Patrick va a ir? Porque tú vas a ir. ¿Estás lista para reconquistarlo? Sí. Tranquila, bebé. Si voy, van a pensar que soy arrastrado. Pero si no voy, no voy a saber si me la tenía que jugar por Cary. Voy a ir. Linda, mira. ¿Te cuentan mis nuevos shorts, bacanos? Luis, te ves increíble, en verdad. Súper bien. Sí, lo que pasa es que junté pesito a pesito y me los compré en oferta. ¿Y te alcanzó para comprarme uno a mí? No, no, perdóname. Incluso le quedé bebiendo al vendedor, imagínate, no me alcanzó. Pero tú te ves preciosa. Sí. Y aparte que no es tan gravecito tal. A ti no te gusta a nadie. Claro. Sí. Pero te ves preciosa, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? ¿Vamos? Porque quiero ser el primero en llegar a la fiesta y quiero deslumbrar a Serena con esta nueva tenida. Sí. ¿Y Jerry? Jerry. Jerry salió temprano y me dijo que él iba a hacer algo así como un show a Mel y algo así. Tú sabes, el amor nos pone a todos como locos. Tontos. Locos. Locos. ¿Vamos? Esta va a ser la mejor fiesta del mundo. Y vamos a ser las reinas del mundo. A Michi, mira, llegaron los chicos. Y Carter. Rico. Suave. ¡Uy! ¡Maldito! ¡Viene igual! Yo lo voy a sacar de acá. No, 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 Sofía. Espera, espera. Mira, si vino es porque todavía te quiere. Soy indiferente. Ganaste. Tienes razón. Gané. Chicas. Las patas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Let it rain over me. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Let it rain over me. A building's a new million. 40's a new vibe. 40's a new 30. Baby, you're a rockstar. Dale, veterana, que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby. No quiero estar acá. No quiero estar en la casa de Sofía en su territorio. Pero, pero, Pia, si yo te digo que quiero estar contigo. Sofía, ya es parte del pasado, pues. Me debes haber echado mucho de menos para haber venido a mi fiesta sin invitación. Sofía, sorry, pero tú sabes que no me gusta no ser el alma de la fiesta. Permiso. Cártel. Cártel. ¡Cártel! Ay, idiota. Tranquilo, Jerry, ven para. Ven, ven, ven. Arriba. Ya, hombre. Ay, ya. Estoy bien. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te lo voy a... No. ¡Uno, no, no! ¡Borza! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡Ay! Ya. Jerry, ¿sabes qué más? Córtala con la tontera el skate. Lo único que hay hecho es sacarte la cresta, ¿ya? Trata de hacer otra cosa para conquistar a Amelia. No sé, algo. No, no, yo no le puedo rendir ante el amor. Si Amelia quiere lo mejor para ella, yo sí lo voy a dar. Entonces está bien, yo me voy. Ya, voy a ver. Pero, hey, dijiste que no me abandonarías. Bueno, me arrepentí. Pero no seas cobarde, por favor, Patrick. Jerry, me hace mal estar acá. Porfa, entiéndeme. Toma. Anda a jugar con el skate y pásalo bien. Ya. Anda, paso bien. ¿Vamos, Pepita? Permiso. ¿Viniste? Sí. Vine a dejar a Jerry y me iba. Él puede llegar sola. Bueno, vine por la buena onda. ¿Y a ti qué te importa también? Admite que querías verme, Patrick. No puedes estar enojado todo el tiempo. Y tú, demuéstrame que el beso que leíste a Carter fue un malentendido. Demuéstrame que este no es tu mundo. Demuéstramelo. Te dije que yo no quería darle un beso a Carter. Tienes que creerme, Patrick. Bueno, demuéstralo. Ándate conmigo. Vámonos acá. ¿De verdad? Vámonos. Ahora. A tu lado. Para cuidarte y amarte por si el premio lo sé. Yo me voy a ir a cambiar el bikini. No pensaba tenerme un piquero todavía, pero como Carter no se aguantó las ganas de embararme a la fiesta, necesito consejos de ropero. Esta es nuestra fiesta. Y tenemos que ser las mejores, ¿ok? Ya, esperemos un minuto, ¿ya? ¡Ey! Tú y yo, en diez minutos más en el rincón, ¿ok? Pero, Vanessa. Diez minutos. Me quiero ir. No seas aguafiestas, linda. Ay, pero que no tengo ni traje de baño, Luis. Toma. Yo te regalo el mío. Obvio que tú no necesitas más que yo. Oye. Tú eres amiga de Carrie, ¿verdad? Algo, algo así. ¿Y la has visto? No. ¡Uy! ¡Carrie! ¿Dónde te metiste? ¿Quién estás buscando? ¿Yo? ¿Nadie? Ah, ah, beba. Ay, hermano, Michi, justo a tiempo. Gracias, gracias. Mi amor, mira, tu frutica preferida. Sí, mi vida, mira, por favor. ¡Qué rico! Y ayuda también. Fue un error venir para acá. Adiós. 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 Consul. ¿Has visto a Amelia? Eh, Amelia, no. Y ahora ándate, que quiero pasar piola. Ya, chao. Ya, pero si me dices dónde está Amelia, te juro que me voy al tiro. Ay, Amelia no vino. No va a venir porque le dio lata. ¿Contento? Ya, adiós. ¿Cómo le dio lata? Ella sabía que yo venía y le mandó un mensaje de texto y todo. Bueno, tal vez fuiste muy insistente. No sé. Sí, y tal vez no te quería ver. Ya anda a reflexionar sobre esto. Anda. ¿No me quiere ver? No, no puede ser que no venga. No, no puede ser. Yo. ¡Kerry! ¡Kerry! Disculpa. Ay, mentira. Si te quiere ver, tú te quieres barrer. Ahora tengo que concentrarme. La guerra es la guerra. ¡Kosu! ¡Kosu! ¿Has visto Amelia? Amelia, no. Y ahora ándate, te quiero pasar piola. Ya, chao. Ya, pero si me dices dónde está Amelia, te juro que me voy al tiro. Ay, Amelia no vino. No va a venir porque le dio lata. ¿Contento? Ya, adiós. ¿Cómo le dio lata? Sí. Ella sabía que yo venía y le mandó un mensaje de texto y todo. Bueno, tal vez fuiste muy insistente. No sé. Y tal vez no te quería ver. Ya anda a reflexionar sobre esto. Ándale. ¿No me quiere ver? No, no puede ser que no venga. No, no puede ser. Yo. ¡Kerry! ¡Kerry! Me disculpa. Ay, mentira. Si te quiere ver. Yo te quiero embarrar. Ahora tengo que concentrarme. La guerra es la guerra. ¿Está bien, Karly? Contigo siempre estoy bien. Por tu amor, lucharé, aunque sea lo último que intentaré. Por tu amor, lucharé a tu lado para cuidarte y amarte. Por tu amor, lucharé. No sé. Mi amor, lucharé. Por tu amor, lucharé. Parece una gran locura pensar en ti otra vez. ¿Queréis ir a ver conmigo, planetares? Que puedas volver. Hola, lucharé. Hola. Si tan solo escucharas latir mi corazón. ¿Sabes qué, Carrie? Siento como que te conocieras en toda la vida. ¿Y tú? ¿Tienes que saber la verdad? ¿Pensé que estabas feliz? No. Te equivocaste. No estoy feliz. Entiendo. Estoy... Estoy mejor que nunca, ¿vos, Carrie? ¿Cómo es estar triste contigo? Eres lo más lindo que he pasado en la vida, ¿ya? Afírmate. ¡Te vamos a partir! ¡Ay! Pelean por mi culpa. Si pudiera hacer algo para ayudarlos. ¡Oh! ¡El cometa mágico! No puede ser. Es demasiada la coincidencia. Sí, es demasiada la coincidencia. Pero no pierdo nada con intentarlo. Cometa. ¡Cometa! Cometa. Cometa. ¡Llévame! ¿Así que aquí vives? Sí Esta era una bodega que está en el colegio Y yo adapté como pieza y eso Se queda lindo ¿Sabes qué? Eres la primera persona que traigo a mi casa, Carrie Ni siquiera un amigo traigo, a nadie ¿Eso quiere decir que somos más que amigos? ¿Te reíste? ¿Me perdonaste? O sea, el Barça, Carrie No todo se consigue tan rápido Ni un poquito Lo voy a pensar Te eché mucho de menos Esperame un momento Voy y vuelvo ya No-o 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 ¿Fotos mías? Y si Coso tenía razón ¿Y Amelia no me quiere ver? No, 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 no creo Amelia no sería capaz de hacer eso Ya, concéntrate ¡Tengo que encontrar a Amelia! ¿O esas piernas? ¡Oh Amelia, Amelia! ¡Oh esas piernas! ¡Esas piernas! Mira, ya po, abrázame po Pero si, mira, oye, ni he mirado a la Sofía Pía, tú eres la única mujer para mí Y por eso que te voy a tratar como una princesita, ¿bueno? Eh, espérame, dame, dame un segundo Te voy a buscar algo para tomar ¡Mami! Quiero que sepas que tú te ves buena ¡Hola, preciosa! ¡Bavi! Sí, estoy de vuelta Y todo por culpa de tus piernotas ¡Oye, suelta al imbécil! Linda 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 Te ves preciosa Gracias La verdad que no me animaba a ponérmelo mucho Pero como que esto me envalentanó un poquito ¿Cómo eso estuviste tomando? Un poquitito O sea, como siete vasos ¡Pero linda, eso! Tú no tienes que tomar ¡Ay, pero qué tienes si todos toman! Sí, pero yo te tengo que cuidar a ti Acuérdate que tú eres como mi hermana A ver, a ver, a ver, a ver Yo no soy ni tu hermana Ni tu mejor amiga Ah, o sea que más encima tú eres de las que pelean cuando toman ¿Ah? Luis ¿Por qué no entiendes? ¿No te das cuenta? ¿Darme cuenta de qué? De Serena Que se ve preciosa Mira cómo se baña en la piscina ¿Vamos? ¡No! Yo no quiero ir ¡Ay, pero! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Eres como mi superhéroe, Luis Siempre me salvas Ya vamos ¿No estarás exagerando? No, 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 no Nos vamos a ninguna parte Ni tú Ni yo Espérate Porque yo Quiero Una cosa Que se llama Beso Junta un segundo Y respira Cierra los ojos Y me... Nos vemos y el próximo El próximo El próximo which ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¡Ayude, Sofía! ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¿Qué estás haciendo tú aquí, Comeflor? Muchas gracias a todos por estar en mi casa y en mi fiesta. ¡Sigan disfrutando! ¡Solta DJ! ¡Uh! ¡Uh! Diosa. Muchas gracias. Tienes muy buen gusto. Oye, Carter era un suertudo, ¿sabías? ¿Y eso? No me importa, Carter. Él es parte del pasado. ¿Has visto a Vanessa? Eh... No. No, no la he visto. Pero si querés la voy a buscar, no tengo ningún problema. No te preocupes. La acabo de encontrar. ¡Listo! Diosa. ¡Maldito Carter! Te dije en diez minutos. ¡Diez! ¡Hola! ¿Carter? ¿Carter? Lamento decepcionarte, pero en este momento estoy triunfando o pasándola bien. Déjame tu mensaje. ¡Idiota! Te dije que nos juntáramos en diez minutos. Necesito verte, Carter. Necesito verte ahora. Necesito cobrar lo que es mío. Me lo debes. ¿Se puede saber con quién estás hablando? Son mis fotos. ¿Qué hace con mis fotos? Amélia, te amo. ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué estabas haciendo con mis cosas, Carrie? ¿Qué? 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 ¿Qué es todo eso, Patrick? Son Son recuerdos ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué te metí en mis cosas? Eso es más que recuerdos Son cartas de amor, Patrick Son Son juegos que teníamos con Amelia cuando chico Es normal, todos los niños lo hacen Amelia nunca me contó esos juegos Bueno, porque son juegos sin importancia ¿Qué importa? Son ¿Amelia? ¿Te gusta Amelia, Patrick? ¿Y si me gustara qué? ¿Qué tiene si me gustara? ¿Qué? Cuando era chico me encantaba Amelia Ella fue mi primer amor Pero ella prefirió Carter y yo me fui al lado ¿Estás contenta ahora, Carrie? ¿Estás contenta? Eso lo quiero saber Sí Sí, me gustó Amelia Yo amaba a Amelia Y yo todo te entrego No, yo Tengo que hablar con él Ay, pero no puedo No te preocupes Carter Yo me voy a encargar de limpiar tu imagen Vanessa ¿Y qué le decías? Nada Carrie ¿Supiste lo de la fiesta de Sofía? Por favor, tienes que invitarnos Porque Porque tú eres nuestra infiltrada Y además que Aunque la odiemos Nos morimos de ganas de ir Es la oportunidad perfecta Para conseguir información privilegiada Sobre las divas Y destruirlas Carrie Qué bueno que te encuentres Quiero que juntas celebremos Que olvide a Carter Gracias, Sofía Obvio que iré Pero también creo que Que debe O sea, igual Dándole fuerza Es que Me da como penita Carter Nada más No, nada más ¿Vamos a invitar a los nerds? Sí, anda al tiro Yo ya voy Bye, bye No, no, no No puede ser Vanessa es mi prima Es la única que está conmigo Y es la que puedo confiar Ojalá nunca me olvides Siempre me beses Eso Ojalá nunca me olvides Siempre me beses ¡Ay! ¡Ay! Me asustaste, Patrick Sorry Sí, no, no importa No importa porque Porque hoy día ando muy contento Y no me enojo con nada ¿Por qué te pasó? Porque estoy poroleando con Amelia ¿Qué? Sí Estoy poroleando con Amelia ¿Que acaso no te gusta la noticia? No, o sea Hoy que poco contento, Jerry Te felicito Lo que pasa es que No sé, no me imaginaba a Amelia pololeando nomás Solamente eso ¡Lo esperaba hace años! Y nunca te rendiste Nunca Siempre te la jugaste, Jerry Así es como se ven a hacer las cosas Te felicito Quería invitar a mi amiga Está bien Pero solo lo haré Porque si Cárdenas se entera Que invita a las NERD Se va a volver loco Ya, pues Bacán Igual, gracias De nada, linda Deberíamos invitar a Amelia No Amelia tiene que estudiar Así que no se preocupen por ella Ay, qué bueno Porque está bien invitar a los GCC Pero alguien como Amelia No, me muero Bueno Yo me voy a hacer la manicure Porque tengo que estar perfecta Conmigo, ¿viste la compañera nueva? Esa que Como ruedecita La linda La Oye